Hola a toda la ciudadanía, el día de hoy les vamos a presentar una nueva entrega de las cifras de la Corte. Los datos de hoy son todos los procesos recibidos en la Corte Constitucional en el año 2021. En el año 2021 se recibieron 2.446 procesos en la Corte Constitucional, lo que corresponde a un aumento de más del 200% respecto del año anterior. Es decir, en el año 2021 la Corte Constitucional recibió un volumen tres veces mayor del que se recibió en el año 2020. Se recibieron 1.703 conflictos de jurisdicciones, 528 demandas de inconstitucionalidad, 200 conflictos de competencia, 12 leyes aprobatorias de tratado, 2 proyectos de ley estatutaria y 1 objeción gubernamental. Los conflictos de jurisdicciones y las demandas de inconstitucionalidad fueron los procesos que más recibió la Corporación. Respecto al aumento de los conflictos de jurisdicciones, esto se debe a que a partir del año 2021, con la desaparición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional empezó a asumir todos los conflictos de jurisdicciones. Dentro de los procesos que se adelantaron este año, se encuentra un inventario de 639 expedientes que entregó la Sala Disciplinaria. Por otro lado, entre las 12 leyes aprobatorias de tratado se encuentran el tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas y el convenio sobre importación temporal hecho por Estambul, República de Turquía. La objeción gubernamental recibida fue sobre el proyecto de ley por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria. Por otro lado, respecto a los decretos legislativos, en el año 2021 no se recibió ninguno, contrario a lo que pasó en el año 2020, en donde la Corte Constitucional recibió, estudió y falló 115 decretos legislativos en el marco de la emergencia social, económica y ecológica por la pandemia. Para ampliar esta información los invitamos a que consulten el tablero dinámico de estadísticas que se encuentra en la página web de la Corte Constitucional y las bases de datos publicadas en el portal de datos abiertos. Esperamos que esta información les sea de gran utilidad. Nos vemos en una próxima entrega de las cifras de la Corte.